Hoy le damos la bienvenida a Great Wall Power a Guatemala, una marca que ha sido muy exitosa a nivel mundial y ahora estará disponible en nuestro país de la mano de Ivesa, una empresa que cuenta con un gran respaldo y experiencia de más de 58 años en el mercado guatemalteco. Mi nombre es Gabriel López, esto es Spee Addiction y hoy vamos a conocer el nuevo Great Wall Power. Power estará disponible en Guatemala en tres versiones, Active, Elite y Deluxe. Hoy contamos con la versión Elite, que es la que vamos a conocer más a fondo. Como pueden ver, este es un vehículo bastante fuerte, bastante musculoso y robusto, lo cual denota precisamente sus capacidades 4x4. Si hablamos de diseño, encontramos uno, como les digo, muy fuerte, con líneas bastante bien marcadas y un elemento central en la parte frontal, que es esta persiana con este look tipo 3D que le da ese look bastante moderno y el logo de Power a gran tamaño en el centro. Si hablamos de los grupos ópticos, los encontramos con tecnología halógena y también con luces diurnas LED. Y por supuesto, este vehículo está equipado con neblineras de fábrica. Para complementar su look frontal, encontramos esta sección de abajo color plástico negro mate, lo cual agrega a esa robustez que define al Power como un vehículo fuerte y listo para el trabajo. Y ahora ha llegado el momento de que les presentemos el corazón de Power. Y es que este vehículo está equipado con un motor 2.0 turbodiesel de 161 caballos de fuerza que está empatado con una caja de 6 velocidades manual. Pero algo muy importante que me llama la atención es que tiene 450 Nm de torque y que está disponible entre 1500 y 2500 revoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podemos llevar mucha carga con muchísima fuerza a revoluciones muy bajas del motor. Y esto se traduce en un vehículo eficiente también en el consumo de combustible. Y si hablamos de dimensiones, sin duda alguna es uno de los puntos fuertes de Power. Y es que por el frente encontramos 1.8 metros de ancho. Además, por el costado tenemos 5.6 metros de largo. Y además, la altura es de prácticamente 2 metros con 1.9 metros de alto. Esto nos permite tener muy buena capacidad de almacenaje y también excelente comodidad para los pasajeros. Y si recorremos a Power por el costado, nos encontramos con llantas y aros en RIN 18. La medida es 2.65-60. Un diseño bastante agradable. El logo de Power en el centro y llantas que nos permiten tener un vehículo que sea robusto, que sea 4x4 y que ya de fábrica nos permita pues sacarlo de carretera sin ninguna preocupación. Importante también, tenemos espejos retrovisores que tienen el pie de vías incrustado. Un detalle también en plástico mate que hace juego con el estribo y con la parte frontal. Y estos son perfectamente abatibles de manera eléctrica. También entre las comodidades que Power nos ofrece como equipamiento de fábrica, contamos con un estribo que nos permite subir o bajar del vehículo de manera fácil y rápida. Y otra cosa que no puedo dejar de mencionarles es que contamos con acceso por proximidad. Es decir, únicamente con tener la llave cerca podemos quitar llave, entrar al vehículo o de la misma forma salir, echar llave y retirarnos. Algo que deseo mencionarles es que este vehículo tiene una muy buena distancia entre ejes. Es 3.2 metros entre los ejes, lo que nos permite tener una doble cabina muy amplia y muy cómoda para todos los pasajeros. Y ahora es el momento de que conozcamos la parte trasera de Power donde lo que vemos que domina sin duda alguna es la orientación vertical de estos stops que tienen un diseño pues bastante moderno y que se incrusta hacia la parte del costado. Y también aquí en la parte de atrás domina este contraste en color plástico negro que hace pues un contraste muy simpático y que complementa lo que vimos en el estribo y en la parte del spoiler delantero. Aquí atrás también encontramos los sensores de parqueo y la cámara de retroceso. Dos cosas muy importantes en un vehículo sobre todo de estas dimensiones. Y en la parte de abajo de la palangana contamos con una llanta de repuesto lo cual resulta muy importante. Para abrir la parte de la palangana tocamos aquí y como pueden ver contamos ya con liner de fábrica así que no tenemos que hacer esta inversión y nuestra palangana ya está perfectamente protegida para que podamos cargar lo que necesitemos. Y creo que uno de los puntos fuertes es la capacidad volumétrica de esta palangana. Como pueden ver tiene una altura bastante grande y esto nos permite sin duda alguna llenarla de la carga que mejor necesitemos. Pero bueno con esto estamos terminando el recorrido exterior de este vehículo y ahora los invito a que me acompañen adentro para conocerlo más de cerca. Bienvenidos al interior de este Power. La primera impresión es que contamos con una mezcla de materiales muy interesantes. Tenemos plásticos duros en algunas partes de la consola pero también tenemos piano black, tenemos algunos detalles en color aluminio, tenemos eco cuero y tenemos en general una mezcla de texturas muy interesantes que nos dejan sentir que este vehículo es de muy buena calidad. Aquí adentro nos llama mucho la atención el timón que está forrado en eco cuero y que también tiene las puntadas expuestas y tiene una serie de botones que vamos a discutir ahora. Por ejemplo del lado izquierdo tenemos la posibilidad de los controles de la computadora a bordo. Aquí podemos hacer scroll dentro de la pantalla del panel de instrumentos y ver distinta información que resulta importante para nuestro viaje. Del lado derecho también tenemos los controles del cruise control y la posibilidad de manejar algunas otras funciones del sistema de infoentretenimiento. Por ejemplo tenemos botones específicos para colgar o para recibir llamadas lo cual resulta muy importante. Hay un botón que particularmente me llama la atención y es este que dice SBC y con él al presionarlo tenemos la posibilidad de activar una cámara lateral que lo que nos permite es ayudar a maniobrar este vehículo en condiciones complicadas ya sea de tráfico o cuando estamos cerca de un bordillo. Podemos ver qué es lo que sucede en el costado derecho del auto únicamente presionando este botón. Por otro lado es importante mencionar que el panel de instrumentos es híbrido. Contamos con dos relojes, uno para velocidad, uno para revoluciones y en el centro contamos con el computador a bordo que es una pantalla de 3.5 pulgadas a colores en la que podemos ver distinta información que resulta relevante de nuestro viaje incluyendo la información de presión de los neumáticos lo cual es un aditamento de confort que nos ayuda a estar siempre con las llantas calibradas. Si nos vamos hacia el centro encontramos como elemento principal esta pantalla a gran tamaño a colores eTouch que es el centro del infoentretenimiento de este vehículo que tiene por supuesto Apple CarPlay y también Android Auto. Dos tecnologías que resultan cruciales en estos tiempos pues estamos muy acostumbrados a integrar nuestro teléfono celular al momento de entrar en el vehículo. Por otro lado me llama la atención la forma en la que están integradas estas salidas de aire que también tienen un contorno en color aluminio y que nos dan pues un diseño muy agradable a la vista en conjunto con todo el panel frontal. Más abajo encontramos los accesos directos del aire acondicionado y dos botones importantes. Uno para apagar por completo el control de tracción y uno más que es el Hill Descent Control. Presionándolo podemos estar tranquilos al momento de bajar por una pendiente y ocuparnos únicamente de la trayectoria del vehículo mientras él se encarga de frenar o acelerar según corresponda. En términos de conectividad estamos cubiertos porque abajo tenemos dos puertos USB, uno que transmite datos y carga y otro únicamente para carga y además una toma de 12 voltios para conectar el accesorio que sea que necesitemos. Hacia la parte del centro encontramos la caja de velocidades que es de seis cambios más retroceso y el hecho de tener una sexta velocidad en un vehículo como esto nos permite que podamos desplazarnos muy bien en carretera manteniendo las revoluciones bajas en todo momento y de esta manera haciendo más eficiente nuestro consumo. Aquí tenemos el selector del tipo de tracción. Por default vienen dos H así que tendríamos tracción atrás pero también tenemos el modo auto en el que el vehículo repartirá la tracción de acuerdo a como sea necesario y de acuerdo a como lo perciba pudiendo o no pasar más tracción hacia el eje frontal o hacia el eje trasero o bien escoger la función 4L por si las cosas realmente están complicadas y necesitamos una caja 4x4 con reductor. En términos de confort contamos con buenos espacios de almacenaje. Tenemos aquí una guantera central, también una guantera de buen tamaño tradicional, dos portavasos por acá, espacio para nuestro teléfono celular y un espejo retrovisor electrocrómico lo cual resulta muy cómodo sobre todo cuando estamos manejando de noche y alguien viene con las luces altas detrás podremos ver fácilmente. También creo que vale la pena mencionar dos cosas como ya les había dicho uno los espejos retrovisores son abatibles desde adentro así que con únicamente presionar un botón podemos guardarlos y ya entrar a un espacio de parqueo reducido y también tenemos la posibilidad de desde adentro nivelar las luces frontales y esto viene de acuerdo a la capacidad de carga del vehículo si lo tenemos muy cargado quisiéramos subir un poco las luces y viceversa para que tengamos pues el nivel adecuado y correcto siempre en carretera. Además creo que vale la pena mencionar que los asientos están bastante cómodos cuentan con diferentes texturas y las costuras expuestas pero también en el caso del asiento del piloto es ajustable de manera eléctrica lo cual nos permite un grado de confort más alto. También en términos de seguridad este vehículo está bastante bien equipado cuenta con dos bolsas de aire frontales y también con dos bolsas de aire laterales por supuesto este vehículo tiene ABS, EBD, tiene control de tracción y SPI lo cual nos permite tener cualquier trayecto más seguro y más cómodo. Dentro de las cosas que me gustan pensando en que este es un vehículo que tiene caja manual es que también tiene el asistente de pendientes y esto quiere decir que cuando estemos a punto de salir en una pendiente el freno se sostendrá por unos segunditos más mientras nosotros hacemos la maniobra de meter primera y salir para que el vehículo no se nos vaya para atrás. Son pequeñas cosas de confort que siguen sumando y que dejan a Power como una muy buena opción entre el segmento de los pickups 4x4. En la segunda fila Power ofrece un espacio cómodo gracias a su amplia distancia entre ejes que permite a la vez un buen espacio para rodillas y una posición cómoda para el pasajero que viaja al centro con un túnel de transmisión no pronunciado. También cuenta con anclajes isofix para asegurar las sillas para niños. El nuevo Power ha llegado a Guatemala con tres versiones cubriendo necesidades de trabajo o recreación. Con un motor turbodiesel, una cabina cómoda, espaciosa y con buena conectividad, Power entra con una oferta interesante a este segmento. Déjanos saber qué te parece esta nueva opción. ¿Te llama la atención? Comparte tu opinión en los comentarios y estaremos contestando tus dudas e inquietudes sobre esta nueva marca. Si estás en busca de un pickup doble cabina turbodiesel ya sea manual o automático, atrévete a solicitar una prueba de manejo en la nueva agencia Power de Ivesa en la séptima avenida de la zona 9 y descubre si Power es para ti.